Después de que Roman Reigns haya vencido a Drew McIntyre en la serie de los sobrevivientes, entramos a una nueva semana para SmackDown. En esta noche, vamos a ver algunas rivalidades que podrían iniciar para este viernes. Número 1. Daniel Bryan quiere el campeonato intercontinental de Sami Zayn. El día domingo hemos visto de cómo Sami Zayn ha perdido en su combate contra Bobby Lashley en ese encuentro de campeón vs campeón. Sami Zayn está diciendo de que supuestamente le habían robado esa victoria ante Bobby Lashley y claramente todo podría determinarse para este viernes en el cual Sami Zayn va a salir al cuadrilátero a criticar un poco acerca del arbitraje dentro de la lucha en la serie de los sobrevivientes y entraría así Daniel Bryan. Recordemos de que la semana pasada Daniel Bryan encaró a Sami Zayn, o bueno Sami Zayn le encaró a Daniel Bryan y literalmente todo quedó ahí. Todo podría deducirse de que ambos podrían enfrentarse para el pay per view de TLC mano a mano por el campeonato intercontinental. Número 2. Carmela quiere el campeonato femenino en TLC contra Sasha Vance. Durante estas últimas semanas hemos visto de cómo Carmela ha estado dirigiéndose contra la jefa Sasha Vance, apareciendo y atacándola, pero nunca se refirió por qué razón lo estaba atacando. Este viernes seguramente Carmela se va a dirigir al universo de la WWE para hablar y aclarar de que Sasha Vance es la próxima víctima tras sus asuntos y de que ella quiere capturar el campeonato femenino de SmackDown. Número 3. Seth Rollins se despide del universo de la WWE. El día domingo, Rollins hizo un papelón de su vida tras ser eliminado por parte de Sheamus, y ahí quedó todo. Solamente podría deducirse de que Rollins podría despedirse del universo para decir adiós por el momento, para así acompañar en el embarazo que tiene hoy en día Becky Lynch. Y así Seth Rollins podría regresar para el pay per view de Royal Rumble tal vez. Lo tendríamos desaparecido al mesía de lo viernes por la noche por un tiempo. Número 4. Buddy Murphy y Dominic Mysterio tienen los campeonatos en pareja de SmackDown. Después de acabar con los demonios, Buddy Murphy tiene un nuevo camino, y todo podría deducirse de que él va a ser equipo con Rey Mysterio o Dominic Mysterio, o solamente le va a acompañar a Dominic y a Rey Mysterio. Con esto podría conllevar a la historia en la cual Buddy Murphy quiere conseguir un campeonato dentro de SmackDown. Y todo podría deducirse de que él quiere con Dominic Mysterio conseguir los campeonatos en pareja de la marca enfrentándose ante los Street Profights. ¿Qué? También podría ser otros equipos, y claramente esto es una predicción de lo que podría pasar en SmackDown para la división en parejas. Número 5. Roman Reigns tiene un nuevo retador para TLC. Como bien sabemos, el último lunes hemos visto de cómo se enfrentaron las superestrellas para determinar al nuevo retador por el campeonato de la WWE. Crearon Keith Lee, AJ Styles y Matt Riddle. Todo podría deducirse de que este viernes, Roman Reigns también va a ser un torneo pequeño para determinar a su retador por el campeonato universal en TLC. Y todo podría determinar de que sea Kevin Owens, Lars Sujivan, Buddy Murphy, hasta Jimmy Uso. Todo podría deducirse para este viernes, y esta cuestión es que Roman Reigns pueda seguir alargando su rivalidad como el campeón universal. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de esto, qué más podría pasar en SmackDown. Díganmelo por aquí en los comentarios. Adiós.